Bueno, empezó la obra, Sofía. Así es, Lili, empezó la obra. Este miércoles comenzaron en calle San Martín y Aníbal de Antón, y ahora están en Antón y obligados, ¿sí? Esa es la primera etapa que consiste en desparramar la cal, después mezclarla, para que el piso vaya a quedarlo listo, ¿sí? Cuento que acá, bueno, yo vine después de las 10, primero llamaron vecino por vecino para que saquen sus autos, cortaron también en lo que es Avenida Sarmiento y en la calle, en la esquina de San Martín y Antón, para poder realizar todo este trabajo, ¿sí? Cuento que la idea es pavimentar todo el cuadrante que involucra, Avenida Sarmiento, calle San Martín, Avenida 3 de Febrero y Nuestra Señora del Socorro. Así que son 24 cuadras que van a pavimentar. Bueno, estas cuadras que van a pavimentar y que fueron ya anunciadas hace algunos meses, vamos a decir que era el sector donde ocurrió la guerra, o sea que caían bombas y todo y quedó todo dinamitado. Claro. Porque no hay un San Pedrino que no haya roto el auto, la rueda de la moto, no haya aterrizado en ese lugar. La gente debe estar como desmayada pensando en esto. Bueno, obviamente se ha procedido a levantar, a alisar, como nos contaba Sofía, están las máquinas, y se sabe por dónde van después, o sea, es todo el cuadrante, pero el recorrido va a ser Aníbal de Antón hasta 3 de Febrero o es manzana por manzana. Ahora me voy a acercar a preguntar, a ver si justo baja. No, bueno, a ver si justo una de las personas que me autorizaron para preguntar, se está bajando, me voy a acercar. Bien, bueno. Te pregunto, primero tu nombre, así te conoce la audiencia. Nicolás Torres. Nicolás, ¿cómo va a seguir la pandemia? La señora empezaron a partir del miércoles en lo que es San Martín y Antón, ahora están siguiendo a Obligado y Antón, y después, ¿hacia dónde sigue? Después seguimos, vamos cerrando el cuadrado siempre que quede prolijo, así no hay complicaciones con el tránsito, y acá queremos seguir derecho hasta Sarmiento, 3 de Febrero. Siempre vamos cerrando el cuadrado este para que no haya complicaciones y nos queda más cómodo a nosotros. Claro. Terminación prolija. Claro. Hacen primero la recta. A ver, llévame a mostrar, dale el celular a Nicolás. Agarrá el celular, Nicolás. Ahí. Agarrá el celular. Nicolás. Te dejo el celu. Ahí está. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Llevame a recorrer, llévanos a recorrer, nosotros te seguimos. O sea, vas a hacer línea recta desde San Martín a 3 de Febrero por Aníbal de Antón. Sí. Bien. ¿Y volvés? Vuelvo por la que sigue, que no la tengo muy conocida a la escuadra. Vuelvo por el plano, pero ahora no. Bueno, supongo que volvés por Chivilcó y así vas, una y una. Y después las perpendiculares también. Sí, sí, sí. Bien. Manzana por manzana. Manzana por manzana, sí, sí. Bueno, ahí adelante, ponete bien el micrófono del celular, que te escucho bajo. Esta máquina que va ahora, ¿es cuál, la que alisa? No, esa es una recicladora. Tiene un tambor que va rompiendo el asfalto y entregarándolo con la cal. Y lo va dejando ahí, en el mismo lugar. Después, atrás entra el compartador. Ah, como una especie de trituradora de pavimento viejo que lo mezcla con cal, digamos. Exactamente. Bien. Bien. ¿Y después de esta, cuál viene? Viene el pata de cabra atrás. Sí, aplasta todo. El que va compactando, sí. Sí. Lo va dando firmeza. Bien. Y bueno, después entra el agua y motoniveladora, que es el... Que sería la etapa previa a poner el asfalto. Sí. Bien. ¿Y más o menos cuánto le calculás para que empecemos a andar ahí como un billar? Como, como, no escuché. ¿Cuánto tiempo le calculás para que podamos andar ahí como un billar? Para... Para empezar el asfalto. Sí. Y acá, más o menos 10 días, van a andar por acá, viene otra cuadrilla de asfalto. Ah, 10 días. Es poco menos. Sí. ¿Es poco? Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Y para terminar todo? Eh, para terminar todo, más o menos, tres semanas, como mucho. Tres semanas. Ah, buenísimo. Bueno, se deben haber... Se deben haber desmayado los vecinos cuando les dijeron que iban a pavimentar, porque está todo roto ahí. Sí, sí, estaban contentos, sí. Bueno. Así que... Bueno, Nicolás, ¿de qué empresa sos? De Yarsa. De Yarsa. Ah, de Ingeniero Reano. Esa es la que va a ser también la 1001. Sí, exactamente. Ay, ¿tenés idea cuándo empiezan ahí? No, eso todavía no... Dijeron, sí que... Que va a empezar, pero no sé para cuándo... Yo por lo menos todavía no sé para cuándo empezará. Ah, para que pronto. Sí, ojalá. Estamos todos esperando que empiece esa y que la lleven hasta la escuela número 13 ahí en el camino obligado, que está detonado también. Bueno, ¿sos de acá, de San Pedro, Nicolás? De Castro. De Castro. Bueno. Para Castro también está ahora la terminación del acceso y la demarcación. Sí, también la tiene esta empresa. Ah, ¿todo lo tiene Reano? Sí. Mirá, bueno. Bueno, genial. Te dejamos trabajar y te vamos a visitar en dos o tres días, si te parece. Dale, dale, buenísimo. Gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, ahí le devolvemos el teléfono a Sofía y recorremos un poquito más a alguna otra cuadra. Mostrá una de las rotas, digamos, metete en una perpendicular para que la gente vea, digamos, el estado en que estaban esas calles. Ahora te estás metiendo por... No alcanzas. Quiero por lo que es Aníbal de Antón. Por Aníbal de Antón. Por Aníbal de Antón. Incluso en el medio de la calle. Claro. Se ve como... A ver, esperen que da mis sombras, estoy tratando de ubicar. Sí. Pero bueno, se ve como está todo por el medio de Aníbal de Antón. Tremendo. Realmente, calles intransitables hasta en bicicleta, ¿eh? O sea, incluso, bueno, cada una de las esquinas. Che, no hay nadie en el barrio. No, está... Toda la gente se fue a trabajar, están durmiendo. Sí, mira, justo acá en el medio de un poro. Un cráter. Sí, un cráter. Cuidado, un cráter. Sí, sí. Y más cráteres. Bueno, mira, así está la calle, o sea, así está el cuadrante. Después vamos a ir cuando terminen de pavimentar estas 24 cuadras que fueron anunciadas, fueron puestas en marcha hace dos días atrás. Exacto. Bueno, esperemos que la movilidad pueda seguir mejor en las bicis. ¿Sabés qué otra calle falta, ya que estamos? ¿Cuál? Todo lo que sería botar o lavaste. Porque siempre cuando voy por ahí también, con el móvil, ay, no, lo que son esas calles. Bueno, muy bien. El móvil parece que se me va a desarmar. Muy bien, el móvil está tomando nota de otros barrios, de otros barrios para poner en la agenda del poder. Mirá, esta parte, esta parte acá de Aníbal de Antón, por dónde tienen que salir los vecinos cada día. Es de terror, de terror, de terror. No sé qué tipo de autos tendrán, todos 4x4 ahí. Claro, tractores. Claro, todos 4x4, tractor. Vi mucha gente en bici en esta cuadra. Y sí, rompe todo. Bueno, buenas noticias para un gran sector de la ciudad. Traete fotos de todo, Sofía, para tener recuerdos de los cráteres y después compararlas, claro. Donde hubo un cráter, habrá un pavimento. Exacto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.